Esquivamos nuestra historia como Romo y Julieta Pasar la muerte, jurarnos amor Si no suces mi corazón en tu mano te lo entregaré Así que no tengas temor Baby hazme caso y déjate llevar Date una oportunidad Recuerda que la vida es corta y no La podemos desperdiciar Baby hazme caso y déjate llevar Date una oportunidad Recuerda que la vida es corta y no La podemos desperdiciar No, la podemos desperdiciar No, la podemos desperdiciar Si pierdas una noción que no existe lo que te ofrezco Déjame cubrir con mi visto de todos tus defectos De tu felicidad quisiera ser el arquitecto Siempre estar pa' ti sin ningún pretexto Sé que tienes miedo como yo de enamorarte Por malas experiencias causadas por un cobarde Yo me encargo de borrar las desilusiones Tu serás la inspiración de mis próximas canciones Yo no me voy a pagar la luna ni te voy a subir al cielo Pero si voy a cuidarte siempre que tu sientas miedo No voy a regalarte las flores del mundo entero Pero si voy a ofrecerte un amor verdadero Baby hazme caso y déjate llevar Date una oportunidad Recuerda que la vida es corta y no La podemos desperdiciar Baby hazme caso y déjate llevar Date una oportunidad Recuerda que la vida es corta y no La podemos desperdiciar Dicen que el amor es de tontos Que es un juego de dos Que se acabaron los detalles bonitos Tarjetas credenciales, bombones, chocolates Y no temas Entrégate, suéltate No importa lo que digan los demás Solo arriesgate y coopera Pido que la vida no espera Olvídate de todo y acelera Mis palpitaciones Te puedo decir si hay mis razones En un millón de lindas ocasiones Bajo la lluvia o el sol Haciendo el amor Sabes que no soy perfecto Pero estoy dispuesto a darte lo mejor Estupamos en otra historia Como Romulo y Julieta Hasta la muerte juramos amor Si no aceptas mi corazón En tu mano te lo entregaré Así que no tengas temor Baby hazme caso y déjate llevar Date una oportunidad Recuerda que la vida es corta y no La podemos desperdiciar Baby hazme caso y déjate llevar Date una oportunidad Recuerda que la vida es corta y no La podemos desperdiciar No La podemos desperdiciar No La podemos desperdiciar Yeah X-Men El armamento Prince Tai el genio Smoke the monkey Well Dj Nayo On top of the wall music Dicen que el amor es de tontos Colombia Es un juego de dos Que se acaban los detalles bonitos Es un juego de los detalles bonitos No 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 Gracias.